Así sí Google, quiero comenzar este programa de Breaking News de noticias tecnológicas diciendo así sí Google porque creo que Google por fin ha puesto un punto de inflexión en el camino del desarrollo de Android de tal manera que ha creado unos dispositivos que van a ser los elegidos a seguir, a ser los pioneros, los buques insignia de todo Android creo que van a ser además los Nexus estos nuevos que acaban de salir, los dispositivos más vendidos con muchísima diferencia además porque son dispositivos que ya han descandelado un poquito las características a medio camino y son características completamente de gama altísima premium chicos, chicas en un rumor anunciado el 15 de octubre precisamente hoy Google ha anunciado sus nuevos Nexus ha anunciado también la versión definitiva de Android 5.5 ya conocemos el nombre que va a ser Lollipot y sobre todo lo que más me gusta ha presentado un Nexus para conectarlo a la televisión con Android TV que se llama Nexus Player todo esto tras el salto de la intro bueno chicos vamos a comenzar hablando del Nexus 6 sin duda creo que va a ser un líder en ventas porque tiene unas especificaciones realmente increíbles el Nexus 5 y el Nexus 4 obviamente por su precio también fue un líder de ventas pero realmente no era quizás el dispositivo más extendido o por lo menos no era el mejor dispositivo de Android esta vez Google ha tomado muy buena nota de los Nexus del pasado y ha creado junto con Motorola un Nexus 6 que va a ser increíble tiene una potencia increíble y unas prestaciones en especificaciones por lo menos que son tope de gama sin ningún tipo de complejo y ya no están a mitad de camino como el Nexus 5 que tiene una cámara buena pero regulera, la batería iba de aquella manera y otros aspectos donde su homónimo LG G2 por ejemplo lo batía en todas las especificaciones salvo en sistema operativo de stock Android puro este Nexus 6 tiene una pantalla de 5,96 pulgadas con resolución de 2560 x 1440 increíble resolución de 498 píxeles por pulgada y tenemos por fin una Quad HD en un dispositivo con la firma de Google se pone a la par por ejemplo con la LG G3 con esta resolución de 2K increíble chicos tenemos un procesador y esto me gusta mucho Snapdragon 805 por fin un Nexus es pionero a la hora de poner un dispositivo pues procesador de última generación este en concreto es el mismo que monta el Note 4 que acaba de salir hace bueno precisamente salió ayer en España ¿no? deciros que va a tener este Nexus 6 una GPU gráfica Adreno 420 que es un 40% mejor en prestaciones que la anterior Adreno 330 que es la que tienen los actuales tope de gama por ejemplo NS5, HTC One M8 y similares ¿no? este Nexus 6 va a tener 3 GB de memoria RAM almacenamiento 32, 64 GB por fin estamos ya abandonando los 16 GB que para mi gusto siempre ha sido un poquito justito y si el Nexus 5 pecaba en cámara este no tiene nada que envidiarle a los tope de gama porque tiene 13 megapíxeles en la cámara trasera graba vídeo hasta a 4K y además en la cámara delantera que es de 2 megapíxeles pues bueno al final ya sabemos que la cámara delantera tampoco es para mucho más que hacer selfies y videollamadas además trae 3220 mAh de batería que si lo juntamos con esta pantalla de gran resolución y viendo las experiencias de rendimiento del LG G3 quizás no sea suficiente para ser uno de los móviles que tienen más autonomía pero sin duda es una de las baterías más grandes que se están montando en un dispositivo además el dispositivo es bastante grande, esto sí que no me gusta nada 5,96 pulgadas de pantalla la verdad es que a mi 5,5 ya se me hace muy grande que tengo el OnePlus One 5,96 la verdad es que me parece bastante grandote pero bueno para gustos por supuesto los colores y las especificaciones de este Nexus 6 son increíbles obviamente todas estas especificaciones geniales tenían que tener un punto negativo y es su precio, va a estar en su modelo de 32 GB desde 649 euros bueno y además del smartphone Google también nos ha presentado una tablet bastante interesante por HTC HTC Nexus 9 de tal vez de esta manera por lo menos HTC vuelve a trabajar con Google codo con codo de tal manera que desde aquel emblemático HTC Nexus One pues vuelven a hacer un Nexus y la verdad es que esto me gusta bastante ya os dije en el anterior vídeo de HTC pues que HTC es una marca que siempre me ha gustado muchísimo y me alegro muchísimo que vuelva a hacer cosas con Google porque quizás es el camino que nunca debió haber abandonado chicos esta Nexus 9 es un dispositivo que está muy bien una tablet bastante buena en prestaciones me sorprende porque no es tan buena como la Nexus 6 como vais a ver a continuación pues vamos a repasar un poquito las especificaciones deciros que la pantalla es de 8,9 pulgadas IPS y tiene una resolución de 2048 x 1536 inferior en resolución a lo que nos encontramos en el Nexus 6 en un móvil con una pantalla de 5,96 pulgadas un poquito más pequeña ¿no? la densidad de píxeles es de 281 píxeles por pulgada para ser una tablet se va a ver estupendamente bien está al nivel de las tablets de la competencia pero claro bueno ya que han sacado ya que han dado el salto a la pantalla de 2500 de resolución por 1440 oye pues en una tableta con pantalla más grande hubiera estado bien que hubieran mantenido por lo menos esa resolución ¿no? en cualquier caso va a tener quizás lo más destacado un procesador Nvidia Tegra K1 de 64 bits y este amigos y amigas es el primer Android con procesador de 64 bits una auténtica bestia parda tiene 2 GB de memoria RAM el móvil Nexus 6 tiene 3 GB de memoria RAM y esto me sorprende bastante no están apostando quizás tanto por la tableta deciros que la batería es de 6700 mAh almacenamiento 1632 GB cámara trasera de 8 megapíxeles y delantera de 1,6 megapíxeles y este HTC Nexus 9 lo podremos encontrar desde 399 euros la verdad es que me parece un dispositivo bastante chulo pero me sorprende como os digo pues al final que las características sean un poquito inferiores a la del smartphone el Motorola Nexus 6 chicos, chicas estos dispositivos van a ser increíbles en prestaciones son lo top de lo top por el momento y deciros que sobre todo van a funcionar de maravilla porque van a montar Android 5.0, Android Lollipot un sistema operativo que está pensado por donde han mejorado muchísimo la interfaz gráfica lo han denominado Material Design esas fichas al más puro estilo Google Now van a ir apareciendo en todos los gráficos que nos vayamos encontrando en la interfaz del nuevo Android y esto me gusta muchísimo porque la verdad es que los Android anteriores no eran feos pero no destacaban por su belleza sin embargo este Android 5.0 sí que han hecho un esfuerzo y la verdad es que cuando lo miras dices wow la verdad es que me parece bastante bonito además este nuevo Android 5.0 va a correr mejor porque han cambiado la máquina virtual ya sabéis, ahora van a utilizar la Art Android Runtime de tal manera que se espera que todo fluya un poquito mejor que antes y además sobre todo va a gestionar muchísimo mejor la batería gracias al proyecto Volta que han integrado pues al final en este Android 5.0 que va a hacer pues que la autonomía de la batería se gestione de una manera más eficiente ya que por el momento ya sabemos que las baterías de ion de litio son la marca predominante al final en todos los smartphones y tabletas pero chicos, chicas a mi lo que más me ha gustado lo que más me ha sorprendido ha sido la Nexus Player un reproductor de vídeo que por HDMI lo conectamos a la tele además es bastante bonito una cajita pequeñita, negra, redonda que es un clon del Apple TV por qué no decirlo que por cierto yo soy usuario del Apple TV un semifeliz usuario del Apple TV pero durante muchísimos podcasts, durante muchísimos vídeos siempre me he quejado que el Apple TV era limitado y sin el jailbreak no tenía mucho sentido siempre he pedido a Apple que saque por favor una App Store para que podamos tener aplicaciones en el Apple TV Google ha tomado buena nota de todas las demandas de usuarios de Apple TV a Apple ya que Apple no lo hace Google ha tomado medida en el me descartas en el asunto por lo menos y la verdad es que ha sacado un dispositivo con Android TV que es lo mismo que el Apple TV pero que además va a incorporar aplicaciones una interfaz muchísimo más bonita que la de la Apple TV podríamos decir y todo esto por un precio de 99 dólares algo realmente increíble que tendremos disponible a partir del 17 de octubre en pre-reserva en la Play Store y esto ha sido todo chicos la verdad es que Google ha amanecido esta mañana en Mountain View y lo cierto es que han empezado en sus medios de comunicación a través de notas de prensa han sacado sin hacer una presentación pública pues este móvil Nexus 6 que realmente va a ser el puntero en el mercado de los smartphones de Android por lo menos desde mi punto de vista por supuesto por especificaciones es de lo mejorcito la verdad van a sacar esta tablet también HTC Nexus 9 y bueno chicos y chicas esto ha sido todo lo cierto es que hoy en Mountain View los chicos de Google han amanecido y en vez de hacer una presentación al uso lo que han hecho ha sido mediante sus notas de prensa gritar a los cuatro vientos que han sacado estos geniales dispositivos y yo estoy bastante contento y por eso empezaba este video podcast al final diciendo así sí Google porque creo que Google ha hecho lo que tenía que hacer no solo hacer un gran software que como es Android 5.0 sino que además crear un hardware único gracias a las colaboraciones obviamente con Motorola y con HTC que van a hacer que sea el dispositivo puntero el dispositivo a seguir que el resto de fabricantes como Samsung, LG y compañía pues van a tener que imitar este camino por lo menos en prestaciones en hardware que están montando estos nuevos Nexus chicos, chicas muchísimas gracias por la atención por haber llegado hasta aquí espero que podáis apoyarnos con un me gusta y ya sabéis que nos vemos en senacode.com ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!